Apoyo total al deporte tabasqueño, ofrece Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 27 de mayo. Al inaugurar un torneo de ajedrez y dar banderazo de salida al paseo de ciclistas en la explanada del Instituto de la Juventud y Deportes, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, afirmó que los jóvenes son un elemento fundamental en la sociedad y serán punto clave en la definición de las elecciones del 1 de julio. Si bien hay un Tabasco lleno de necesidades y de carencias, también me he topado con un pueblo con ánimo de apoyar el cambio verdadero y eso nos tiene muy entusiasmados, aseveró el candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. En la explanada del Injudet, Arturo Núñez se reunió con deportistas tabasqueños del Club Torre Blanca que encabeza el presidente de la Asociación de Ajedrez de Tabasco AC, José María Méndez Centeno. Méndez Centeno dijo ante los candidatos que todas las instalaciones requieren de una infraestructura moderna para los deportistas tabasqueños porque las actuales se encuentran en muy malas condiciones. Aseguró que los gobiernos estatal y municipal, de extracción priista, no han apoyado al deporte tabasqueño, sino que lo marginaron. En ese sentido, el candidato de la izquierda tabasqueña se comprometió a que cuando sea gobierno vamos a apoyar todas las modalidades del deporte, el popular de esparcimiento, el escolarizado, el profesional y el de alto rendimiento. Para eso vamos a formar instructores debidamente capacitados y bien remunerados, prometió, para que otras entidades federativas no se los pirateen porque les ofrecen mejores salarios, por lo que propuso incentivarlos, mejorar sus percepciones económicas y establecer escuelas para la práctica del deporte, como el fútbol y béisbol. Vamos a construir instalaciones deportivas, debido a que en el estado en todas partes se improvisa para practicar los deportes, hasta ocupan una calle para tal efecto. Por eso hay que mejorar la infraestructura, y es.